Atiéndeme Yo te lo estoy explicando bien Te quiero, te quiero, te quiero De toditos los amores que he tenido yo en la vida Eres la número uno, tú eres mi preferida Ya me tienes embrugado, de ti estoy enamorado Tú eres la vida mía Si te tuvieras mintiendo Yo me estuvieras riendo Oye cariñito, cosa buena yo te digo Que mi corazón lo siento por ti Si te tuvieras mintiendo Yo me estuvieras riendo Oye tú mi amor, oye corazón Oye de verdad, mira que lo siento Si te tuvieras mintiendo Yo me estuvieras riendo Música 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 Música